¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En dos zonas, zona A, Paracao y Sionistas de Paraná, Juventud Unida de Gualegochú, Ferro de San Salvador, Huracán de Villaguay y La Armonía de Colón. En tanto que en la zona B, de la capital provincial estarán ciclistas y estudiantes, de San Salvador el Esportivo, San Ineti de Concepción de Uruguay, Urquiza de Santa Elena y Parque de la ciudad de Villaguay. Así se componen estas dos zonas, tanto en la conferencia 2, también como en la conferencia 1, los 24 equipos. Vamos a empezar precisamente este resumen de Pick and Rock con la fecha 1 de la conferencia 1, los antiguos equipos del TFB y este es el resumen. En Uruguay, vestido de verde, así recibía bancarios a Ferro de Concordia, con preponderancia en la pintura. Con sus dos figuras, precisamente, Jerez y Pane, serían dos de los artífices que llevarían adelante el goleo de bancario. No obstante, 6 para Lerose, 10 para Calderón, 13 puntos y 6 rebotes para Silva. Y Pane, el refuerzo que hacía esta presentación, 19 puntos y 12 rebotes para Mauricio, en tanto que otro interno del equipo de Ferro Convertida. Lucas Ecker, 16 puntos y 9 rebotes para él, junto con los 16 puntos y 7 rebotes del interesantísimo juvenil Octavio Poque. 7 para Trufa, 8 para Fernández, parte del goleo repartido en el equipo de Concordia. Anotaba desde la línea Ferro, pero no le iba a alcanzar esta remetida final. Iba a ser triunfo del equipo Gualillo, 73 para bancario, 62 para Ferro en la inauguración, precisamente, de la fecha para ambos equipos. Viajamos hasta San José, el social y deportivo de Cazaca Oscura recibía Atlético Tala, sin la presencia de Matías Euscarrea por lesión. Por eso el equipo talense cargaba la pintura y con idéntica acción, vamos a ver cómo convertía y tenía preponderancia en esta parte del juego. 11 puntos y 9 rebotes para Zagar Sassu y así respondía el social y deportivo San José, que si lo dejan solo, cuarro, pumba, bombazo para Leo. 16 puntos, 4 de 8 en lanzamientos triple. 15 puntos y 8 rebotes para Gaitán, 4 para Vicentín. El goleador también sería Facu Barreto con 12 puntos. Rotación, línea final, esa linda bandejita para el social y deportivo San José. 16 puntos y 7 rebotes para Perusia en Atlético Tala, junto con los 12 y 9 de Isaac Monti, que no le iban a alcanzar. Iba a ser triunfo del equipo de San José. 66 a 53 con la rotación y posteriormente en este bombazo el rebote y la conversión para Facu Barreto, triunfo de San José. En Gualeguaychú, el Marangatú, casaca roja y verde para Neptunia, uno de los animadores llamados a ser candidato de esta liga prefederal, que así convertía con ese lejano doble prácticamente en extinción. Alto goleo 104-94 para el equipo de Gualeguaychú, que doblegó a regatas de Concepción del Guay con presencia de muchos juveniles y algunos jugadores experimentados también. Bofeli, desde la línea, 23 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 7 de 9 en lanzamientos de campo para precisamente un ex-regatas. 8 y 4 para Sequeira, 13 puntos para él. Ramírez Acevedo con 21 puntos y 7 rebotes, en tanto que bastante más repartido en el equipo de regatas. 16 puntos para Guido de la Bedova, 11 para el juvenil Dato, 13 para Rauch, 13 para Aguirre y el refuerzo de regatas, Agustín Suárez, con 25 puntos. Desde la línea va a ser clave también Juan Frigo Feli, que lo cerraba allí. Triunfo de Neptunia, 104-94 frente a regatas de Concepción del Uruguay. En Gualeguaychú seguimos, pero en este caso, duelo de verdes. Racing recibía a BH y así atacaba el equipo de Gualeguaychú con el rebote ofensivo y la conversión. Y va a ser triunfo finalmente para el equipo golello 69-63, que en este momento del juego lo padecía, pero iba a aparecer uno de sus refuerzos. Este hombre, en este caso, desde el bajo Maxi Robledo, remando para adentro con toda la experiencia y la jerarquía. Y aquí el bombazo de lejos para el pivot. Iba a ser uno de los goleadores, 25 puntos y 5 rebotes para el pivot, que aquí rotaban la pelota y convertía. 15.5 asistencias para Alfonso, 8 para Zapata, 9 para Germán Andrés, 4 para Ruso, parte del goleado destacado. Que aquí nuevamente con Robledo, en la parte final del juego, se ponía el equipo al hombre y lo ganaba. 69 para BH, 63 para Racing. Lo ganó el equipo goleso sobre el final y fue triunfo importante. En tanto, en Paraná Olimpia, con el score más holgado de este fin de semana, a bombazo limpio lo castigaba a Luis Luciano de Urdena Reyn. También penetrando, iba a ser dominio total del equipo parnaense. De hecho, lo ganó 102 a 55 en un partido que se presentó bastante más accesible en el transcurso que en la previa. 10 para Sosa, 14 para Villanova, 14 y 5 para Facu Carulla. No obstante, el goleador fue Facu Makinon con 20 puntos y 9 rebotes, estando prácticamente impecable desde tiros de campo, 8 de 9. Tomás Revero, 13 puntos en la visita y con goleos repartidos y también estando muy fino en la pintura, lo ganó el equipo parnaense. Que en el debut fue 102 a 55 frente a Luciano de Urdena Reyn. Momento ahora de ver el partido destacado, precisamente de esta conferencia 1. En tiempo suplementario, dos animadores se medían, lo ganó Central sobre el final. Viajamos hacia Tala, precisamente, en un partido que iba a terminar 84 iguales. Allí terminaba, en el tiempo regular y después en el suplementario iba a ser con paridad absoluta. Bombazo de un lado, bombazo del otro. Pérez y Salvo, 18 puntos en 41 minutos de juego. Nico Bros, 14 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. Baridón, siendo uno de los goleadores también. Y el bombazo de, también de Chazarreta, 22 puntos para él. Una de las figuras del equipo talense, pero en la visita, Pidori con 14. Alexis Nech con 10 y 5. Benítez Abelán, 22 puntos. Y Nahuel Revero, 27 y 10. Y van a llevarse el juego. En momentos claves finales aquí, Cerone, que duda, se duerme. El bombazo de Baridón, que no puede entrar. Triunfazo de Central, 94-93 en la última pelota. Así lo festejaba el equipo de Gualeguachú. Vemos la placa de este partido con los porcentajes de tiro. Con un 51% en dobles Central, dominando Peñarol en casi todos los rubros. Se lo lleva el equipo de Gualeguachú. 94-93 fue triunfo para el equipo de Central. Y compartimos precisamente la tabla de posiciones. Quienes han ganado en esta primera fecha, naturalmente lideran. Olimpia, San José, Bancario, Neptunia, BH y Central lideran esta tabla de posiciones. En tanto que la próxima fecha para esta conferencia 1, 1, perdón, queda Neptunia recibiendo a Olimpia Regatas. En cancha alternativa recibiendo al social y deportivo San José. Atlético, Tala Racing. El primer clásico, BH, recibiendo a Bancario. Ferro en Concordia frente a Peñarol. Y Central frente a Luciano de Urdena Reyn. El fixture de la fecha 2 de la conferencia 1 de este torneo prefederal de básquetbol. Bien, luego de la pausa vamos a estar viendo el resumen de la conferencia 2 y estaremos también compartiendo los datos de nuestro columnista Gastón Schaffer. Eso después de la pausa. ¡Gracias! 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 Las luchas sociales se conectan y se vinculan. Pensamos en todas las mujeres posibles que habitamos los territorios. Somos sumamente diversas. Nosotras decimos ante una violencia sistemática, histórica, ¿no? Decimos que la respuesta tiene que ser de carácter integral. Los feminismos, las disidencias en general, no vamos a dar ni un paso atrás en materia de lo conquistado. Soy Clara Chauvin y comenzamos una nueva temporada de Colectivas. Estreno de todos los nuevos episodios el jueves 12 de mayo a través de la plataforma de medios de UNERS. Nuestras radios, nuestro canal, nuestras revistas, nuestro portal de noticias. Ahora, todos nuestros medios en un solo lugar. Entra a medios.uner.edu.ar La plataforma de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Leemos e imaginamos. Leemos y conocemos. Leemos y viajamos. Y cada vez que leemos, podemos sentir el sonido de las hojas. Leemos y viajamos. La Universidad Nacional de Entre Ríos te ofrece más de 40 carreras. Y como estudiante podés acceder a becas. Residencias estudiantiles. Hacer deportes en nuestros gimnasios. Y almorzar en los comedores de cada facultad. Elegí estudiar en la Universidad Pública y Gratuita. UNER está con vos. Continuamos en Pican Rock. Abrimos este bloque 2. Todas las semanas nos va a estar acompañando Bastón Schaffer. Él lleva adelante databasket.com. Más información en este sitio. Con hechos históricos, estadísticos del básquetbol de la provincia de Entre Ríos. Y este es el resumen de la fecha. Hola amigos, soy Gastón Schaffer. Y en esta sección vamos a llevarles a ustedes datos interesantes, estadísticas, recuerdos y muchas cosas más que una mirada bien entrariana del básquetbol. Y en esta primera entrega queremos homenajear a un grande que se nos fue en estos días. La referencia es para Homero Agustín Echani, quien falleció en Paraná a los 86 años. Este jugador surgió de talleres de Paraná y luego pasó a Recreativos Bochas Club, donde debutó a los 17 años en la primera división. Obtuvo cuatro títulos de la asociación paranaense con el rojo y verde. Y además en 1954 se consagró campeón en la quinta edición del Campeonato Entrariano de Clubes Campeones. Y ese mismo año integró el plantel entreriano en la primera edición del Campeonato Argentino de Cadetes, donde obtuvo el subcampeonato. Con la selección mayor disputó siete campeonatos argentinos, destacándose su actuación en 1957 en Bahía Blanca, donde terminó segundo en la tabla de goleadores. Por eso, vaya el homenaje para Homero Agustín Echani, figura del básquetbol entreriano. Gastón Schaffer desde Data Basket y el recuerdo a Homero Echani. Ahora sí, momento de ver el resumen de la conferencia 2. Estos son los partidos destacados en Pican Rock. Urquiza de Naranja en Santa Elena recibiendo a Club Parque, y así lo recibía un tal Fabricio Rebechi a bombazo limpio. Iba a dominar el equipo vestido de naranja, con puntos realmente muy altos. Fundamentalmente tirando en lejana dimensión. Nico Ramírez que iba para adentro, aquí no iba a convertir. Sí lo hacía en el rebote ofensivo. Ramírez 24 puntos en 29 minutos. Y Fabricio Rebechi ahora acomodando el carro mato y convirtiendo. 22 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias para el experimentado jugador. Triunfazo de Urquiza, 79 a 69. Fueras tir, 15 puntos en el equipo de Urquiza. En Gualeguaychú, Juventud, Ferro, triunfazo de Ferro. Pero sobre el final se vino Juventud. Tuvo que ver precisamente con la supremacía del equipo vestido de verde en la primera mitad. Y con la experiencia de Novelo, se venía el equipo de Gualeguaychú, que iba a estar precisamente a tiro en la última bola, como ya lo estaremos viendo. Manulado 13 puntos, 9 rebotes, 21 puntos y 12 recobros para Matías Novelo. En 40 minutos de juego, en el visitante, el dueño del equipo, José Melchiori, 16 puntos, 11 rebotes y 4 de 7 en triples. Y va a ser uno de los artífices, juntos con Cristian Celar, 10 puntos y con Ulises Zangoy. El tiro del empate, Lomar Ranovelo, gana Ferro, 72 a 69. Continuamos con el repaso de la conferencia 2. En Villagobay, vestido de azul y rojo, estaba el equipo de Huracán. Y allí convertía la armonía bombazo limpio con la misma moneda. Respondía Huracán y el joven Irungaraychú con otro bombazo de gran faena. 18 puntos para el 3 de 5 en lanzamientos triples. No obstante, iba a ser dominio del equipo de Huracán con un goleo repartido. 12 para Diego Alarcón, 10 para Fáculo Bosco, 19 y 7 para Bautista Carulla, 9 para un tal Martín Girardi. El negro Gómez siempre vigente con 10 puntos y 9 rebotes. Y van a ser los artífices de este triunfo de Huracán, 84-68 en la armonía. Lo más destacado, Sergio Rabina, 14 puntos, 6 rebotes. Lo dicho, Irungaraychú con 18 y Julián Pinto, 15. Se triunfa a su Huracán, 84-68 frente a la armonía. Vamos hasta la capital provincial, ciclista en el Clásico, recibiendo a estudiantes a puro émpetu. Y con ese bombazo, el equipo de ciclista se ponía al frente. Son imágenes de la primera mitad, pero en la segunda lo va a terminar quebrando el equipo vestido blanco, generando el juego desde el bajo. Y posteriormente, atacando a la pintura, Fakujung fue la figura del partido. 24 puntos, 5 rebotes y 6 de 8 en lanzamientos triples. Claudé con 8 puntos y 17 rebotes fueron las figuras del equipo de estudiantes, que se llevó un partidazo y que logró tomar ventaja de doble dígito sobre la segunda mitad. Pablo Bogado, 12 puntos para él en 40 minutos. Enzo Pasadores, 5 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. Triunfazo de estudiantes así, 71-56. Y como partido destacado de esta conferencia 2, vamos a ver el choque entre equipos paranaenses en tiempo suplementario, Paracao le gana a Bacionista. Estas son las imágenes de Kazaka Oscura. El equipo de Paracao, sobre la chicharra, convertía precisamente en un duelo que iba a terminar en el suplementario holgado, pero que en el tiempo regular había sido otra cosa. Había que sumar desde donde sea. Y Alejandro Sili se encargaba desde eso, 19 puntos para él, 7 rebotes y 3 asistencias para el experimentado pivot, que allí ordenaba a sus compañeros. Mientras Paracao seguía sumando desde la línea, la rompió toda. Juan Cruz Krabb, 24 puntos, 18 rebotes en todo el partido. No descansó. Francisco Folmer, 11 puntos. Juan, 14 y 10. Levin, 10 puntos. Nico Guaita con 14. Fue el goleo repartido paracionista que no le alcanzó y que allí lo cerraba precisamente triunfo 68-60. Vemos la gráfica del partido que se lleva Paracao. Mejor en dobles el equipo vestido de azul y que dominó los rebotes en este 68-60 de Paracao frente a Sionista. Vemos precisamente cómo quedan las tablas de posiciones. Quienes han ganado, naturalmente, lideran cada una de las zonas. Huracán, Paracao y Ferro, en tanto que en la zona B, Estudiantes, Urquiza y el Esportivo San Salvador. Y repasamos ahora de paso cómo será la próxima fecha de esta conferencia 2. Paracao recibiendo a Juventud Unida. Sionista, La Armonía, Ferro en San Salvador frente a Huracán. San Inete, Inconcepción, Uruguay. Ciclista, Estudiantes de Paraná, Urquiza, Paracao, Parque, perdón, frente al Esportivo San Salvador. Así se completa la fecha de esta conferencia 2. Así hemos llegado al final de este resumen de Pick and Rock. Pueden ver este programa a través del canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos en YouTube y en las distintas plataformas web. Que la pasen bien. Nos reencontramos la próxima semana. Chau. Chau.